Bueno, creo que ha sido un partido muy completo, creo que se ha visto desde el minuto uno, hemos ido a ganar, hemos tenido protagonismo desde los primeros minutos, con llegadas, con córner y bueno pues el primer gol también ha venido un poco con la expulsión, que no sé si ha entrado, si no, penalti, bueno pues al final hemos hecho el trabajo teniendo el balón, insistiendo, creyendo en nosotros y queríamos dar un golpe como hemos hecho hoy para seguir ahí arriba primeros y ya por lo que queda. La verdad que estamos sintiéndonos cómodos, el equipo está trabajando muy bien, ya en los entrenamientos se ve esa chispa, esa intensidad, esas ganas y bueno sabemos lo que queda y lo afrontamos con la mayor de las confianzas, de las ganas y que quedan muy poco en la recta final y hay que seguir ahí arriba que es lo que queremos, portería a cero otra vez como hoy y ya seguir así porque queremos conseguir el objetivo. Sí, al final también te da confianza el hacer números en lo personal pero bueno ya venía de unos partidos con mucha confianza, muy contento, atrevido, apareciendo, salgan las cosas o no, nunca me escondo, lo demuestro y bueno pues ahora están saliendo y todo lo que sea para ayudar al equipo hay que seguir.